Es el SCP número 081, se le clasifica como Euclid. SCP-081 es un virus contagioso que parece ser una versión mutada del virus. Pero con segmentos en su arme en lugar de. El virus es específico del humano, pero es transmitido por las ratas que actúan como portadores pasivos. SCP-081 también puede propagarse a través de relaciones sexuales y por exposición a sangre infectada. SCP-081 infecta adipocitos y leucocitos, induciéndolos a absorber nutrientes a un ritmo muy acelerado. A medida que los nutrientes son absorbidos, las células B infectadas producen y secretan grandes cantidades de un anticuerpo humano modificado. Los adipocitos se amplian y proliferan, y aumenta la ingesta calórica del organismo. Cuando la concentración de tejido adiposo alcanza un punto crítico, los anticuerpos virales instigan una lisis celular sistémica, seguido por un proceso desconocido que lleva a la combustión espontánea del individuo infectado. Hay un período de incubación de una semana, antes de que los síntomas iniciales comienzan a ocurrir. La duración de los síntomas depende totalmente del porcentaje de grasa corporal de los infectados. La infección procede a través de cuatro etapas distintas. Etapa 1. Durante la primera semana no hay ningún síntoma importante, aunque los sujetos pueden informar un poco de cansancio. Etapa 2. En la segunda semana de la infección, los sujetos comenzarán a experimentar sofocos y un aumento del apetito. Etapa 3. Los sujetos infectados demuestran extrema polifagia. Hacen cualquier cosa en su poder para obtener alimento o algo comestible. Durante esta etapa, el metabolismo se ralentiza considerablemente y el aumento de peso se desarrolla rápidamente. No hay ningún tiempo establecido que deba transcurrir antes de la cuarta y última etapa. Para que el virus complete su ciclo de vida, la víctima debe estar compuesta por 55% de grasa corporal. Etapa 4. Una vez que el tema alcanza el 55% de grasa corporal, las ganas de comer se detendrán, aunque los sujetos informan de los crecientes casos de sofocos. Poco después, el cuerpo pasará por una versión extremadamente violenta del lisis celular generalizada. Mientras estallan las células, los anticuerpos modificados catalizan la emisión de compuestos grasos a través de medios desconocidos. El cuerpo es incinerado de adentro hacia afuera por el efecto de mecha, con la grasa adicional haciendo las veces de fuente de combustible. Debido a que la etapa 4 es en gran parte asintomática, los sujetos nunca son conscientes de cuando se producirá la combustión y la sincronización exacta es aparentemente aleatoria. Anexo 081-1. El primer incidente registrado de SCP-081 fue reportado en 1673 por el francés Jonas Dupont. En su libro The Incendies Corporations Humanities Spontaneous, escribió sobre un caso en París donde un hombre fue absuelto del asesinato de su esposa, ya que el jurado acordó que la mujer murió debido a la combustión humana espontánea. Cabe señalar que la mujer estaba increíblemente obesa al momento de su muerte. No fue hasta la muerte de Mary Reeser el 02 de julio de 1951 que SCP-081 atrajo la atención de la fundación. A pesar de los esfuerzos de la fundación, esta información se filtró a los medios nacionales junto con fotos del incidente. Se cree que la mayoría de los reportes de combustión humana espontánea son causados por SCP-081. Anexo 081-2. Se estima que SCP-081 ha existido desde el 9. Y se cree que se originó bien. Debido a la pobreza y la desnutrición presente en muchos países europeos en ese momento, los casos de infecciones de tercera y cuarta etapa fueron poco frecuentes. América del Norte ha experimentado la mayoría de los casos de SCP-081 en el siglo pasado, pero debido a condiciones de limpieza y control de la población activa de las ratas, los casos de SCP-081 han disminuido considerablemente. Menos de personas un año mueren de la última etapa SCP-081. Anexo 081-3. Debido a la epidemia de obesidad actual de los Estados Unidos, es crucial erradicar el salvaje SCP-081. La exposición que resultaría de una epidemia a gran escala sería desastrosa para los esfuerzos de éxito en la contención. Doctor. Anexo 081-4. Durante las pruebas, se ha descubierto que las personas que tienen diabetes tienen una inmunidad natural contra el SCP-081. Esto no ha ayudado en el desarrollo de un tratamiento para el virus, y sigue siendo incurable. Infecciones salvajes datos borrados y depara una causa alternativa de muerte. Anexo 081-5. Fue descubierto por el agente. Que SCP-081 puede propagarse por la exposición a las cenizas de una víctima fallecida. La contención y los protocolos de contingencias epidémicos han sido modificados a CORDE, y el personal de servicios de emergencia que respondió al llamado de la señora. Ha sido detenido para una evaluación. Doctor. Solo aquellos con autorización de nivel 4 y permiso por escrito D. Pueden tener acceso a SCP-081. El equipo completo de protección que incluye traje, guantes y un tanque de oxígeno, debe llevarse en todo momento cuando se entre en la zona de contención. Los trajes deben ser rociados con una ducha desinfectante antes de salir de la zona de contención. Si ocurre una brecha de contención, el área entera debe ser expuesta a la luz ultravioleta y luego blanqueada. Aquellos que son sospechosos de estar infectados deben permanecer en cuarentena durante al menos 10-10 días. Si no se manifiestan síntomas después del décimo día, la cuarentena puede levantarse.